Las grandes potencias mundiales deben evitar una guerra fría. Así lo afirmó el miércoles el primer ministro de China, Li Qiang, durante una cumbre de países del sudeste asiático en Indonesia, con la participación de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El gigante asiático ha expresado su preocupación por la formación de bloques geopolíticos respaldados por Washington en la región, pero también enfrenta críticas de otros países por cuestiones como sus reclamos sobre casi la totalidad del Mar de China Meridional. Para mantener las diferencias bajo control, lo esencial ahora es no tomar partido, oponerse a la confrontación entre bloques y evitar una nueva guerra fría. Las diferencias y disputas entre países deben manejarse adecuadamente. Los gobernantes de los 10 países de la ASEAN, Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam, celebraban encuentros separados con China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Canadá, que permiten a estas potencias hacer presión sobre el bloque. Tenemos un compromiso compartido con las reglas y normas internacionales y con nuestra asociación en cuestiones nacionales y regionales acuciantes, como la crisis de Birmania. Estados Unidos seguirá presionando al régimen para que ponga fin a la horrible violencia, libere a todos los detenidos injustamente y restablezca el camino de Birmania hacia una democracia inclusiva. El jueves se llevará a cabo la Cumbre del Este Asiático con 18 miembros, que contará con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, y abordará temas geopolíticos más amplios. Gracias. 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 Gracias.